Peter G Jackie el osito Escucha Jackie era un osito de peluche minúsculo Que no podía moverse porque no tenía músculos Su dueño lo mezcló con muñeca Si él no era una muñeca Jackie se surfuró Una mañana despertó poseído Un demonio se metió dentro de él y estaba vivo Jackie el asesino Degolló a su dueño y se puso un collar de intestinos Oh Jackie Decidió salir al mundo y nadar por la sangre de políticos corruptos Mató al presidente americano Y a Miley Cyrus por humillar a sus hermanos El cachongo de Jackie nunca dormía Y se pasaba la noche y el día haciendo mil guarrerías Se aburría y ahorcó a camarón con las cuerdas de la guitarra de Paco de Lucía Decía que estaba mal hecho Se operó y se pegó la picha de Harry Potter al pecho ¿De dónde sacas eso? Me lo ha contado Jackie El oso warringtongo Aspirante a Illuminati ¿Dónde está Jackie? ¿Dónde está? Una mano para el oso que yo brindo ¿Dónde está Jackie? ¿Dónde está? Dándose una vuelta por Telecinco Cuando el demonio se mete dentro de un osito tan tierno El mundo cambia ¿Pero dónde está Jackie? ¿Dónde está? Repartiendo manzanas envenenadas al mar Jackie se quería adaptar Pero no lo lograba Ya que adaptarse no le divertía para nada Él soñaba con el mundo al revés Donde las pelis duran más que los anuncios en Antena 3 Ay, Jackie, buscaba cambiar todo La fiesta nacional ya no será la de matar todos Él propuso matar seres humanos con martillos y clavos Y en Sánchez de Selano En poco tiempo se hizo con el poder Y obligó a los gemeliers a montárselo con él ¿Era gay? Para nada, yo soy el inventor ¿Qué esperas si mi última creación fue un violador? Se narra la historia de Jackie Y el osito guarindongo, aspirante a Illuminati Soñaba con una realidad alternativa Donde el rostro de Belén Esteban no era de mentira Dijo de acabar con el Candy Crush Para que Celia Pilla Lobos se pudiera concentrar Y destrozó servidores Minecraft con una sierra Devolviéndole la vida a los niños de la tierra ¿Dónde está Jackie? ¿Dónde está? Una mano para el oso que yo brindo ¿Dónde está Jackie? ¿Dónde está? Dándose una vuelta por Telecinco Cuando el demonio se mete dentro de un osito tan tierno El mundo cambia Pero ¿dónde está Jackie? ¿Dónde está? Repartiendo manzanas envenenadas al mar Dicen que Dios nos ha enviado a Jesucristo Bien, pues entonces llamadme demonio Porque yo os envío a Jackie el osito Peter G Peter G Wuh!